Ok, a petición de Katy estamos en lo que es las orillas de la colonia agraria y lo que era la vía. Ustedes pueden ver, todas estas son las casas. Vamos a avanzar hacia adentro. Todo esto es lo que es la parte de la colonia La Paz. Y aquí era donde antes había vía. Así es, aquí está. Ustedes pueden ver todas estas casas. Voy a hacer un pequeño giro hacia atrás para que puedan visualizar las casas que están en la parte de atrás. Yo vengo. Ese es el camino que va para lo que es la estación. Este es la carretera. Y todas estas son las casas que están dentro de lo que es la colonia agraria. Están trabajando ya ahorita y están construyendo parte de la gran. Y ahora, seguimos. Vuelvo a hacer lo que es un giro hacia atrás para que puedan visualizar. Esto es un giro hacia atrás para hacer. Ok. Este es un templo de Sepimoria. Y esto es un giro hacia atrás para que puedan visualizar las casas que hay. Este es un templo de Sepimoria. Bueno, eso indica que es propiedad federal ya que esto es donde estaban las vías. Por eso. Ok. Seguimos. Se dan cuenta. Mucho verde, ya que hay muchas plantitas y todo eso. Y eso es beneficio de la misma gente también. A ver. Vamos a hacer otro giro hacia atrás para que puedan ver. Aquí esta es una ramada que casi no deja ver la casa. Pero bueno. Ahí está. Seguimos. Seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Ok. Esta. Es la entrada a la colonia de La Paz. Esta es la casa que nos ha alcanzado a ver por todo este ramadillo. Ok. Y seguimos. Y esta es la entrada a la colonia agraria. O sea, si se dan cuenta, solo es una calle que es exactamente en donde yo estoy parada. Que separa a la colonia agraria con la colonia de La Paz. ¿Vale? O sea, antes la separaba lo que era la vía. Ahorita como ya no había únicamente una calle. Bueno, aquí estamos en lo que son. Parte de las casas. Se va a poner. Bueno. O sea. Hacemos un giro. Un giro. Para que vean todo lo que son las casas. Todas las casas así. Ok. Seguimos avanzando. Se dan cuenta, toda esta calle antes no había nada de casa. Ahora ya hay. Ok. O sea, ya está más poblado. Ok. Y aquí. Ok. Vuelvo a hacer otro giro para que puedan ustedes visualizar las casas. Que antes todo esto eran cañales. Y ahora ya. Ya hay casitas. Todo. Y ahora la pueblo de la Paz. Y ya está un poco más poblado. Y todo eso. Ok. Ok. Seguimos. Seguimos. Miren. Ahí, ahí. Un caballo. Mira, hasta el caballo va a salir, eh. Seguimos. Seguimos. Y seguimos grabando. Aquí se están construyendo, por lo que se ven. Ok. Y seguimos. Ok. Ok. Seguimos avanzando. Se dan cuenta ya avancé un buen. Y todavía hay más casas hacia allá. Pero parece que ya estamos casi a punto de llegar al límite. Bueno, eso creo. Porque no todavía creo que no. Todavía se alcanzan a ver muchas casas. Ok. Así es, miren. Ok. Ok. ¿Qué es? Se cansa a ver todo esto. Todo esto era. Todo esto es lo que era la vía. O sea. Se van a dar cuenta. Muy. Pero muy, muy cambiado. O sea. Nada que ver de lo que era hace 15, 20. 10 años. O sea. Nada, nada, nada. O sea. Antes todo esto estaba valido. Solo eran cañales. O sea. Era un. Era campo. Y ahorita. Ya hay casas. Ya está todo poblado. O sea. Ya nos. Ya nos ha valido. ¿No? Así es. Ay. Ok. Ok. Seguimos. Bueno, hago un giro, pues que puedan ver lo poco que ya avance. Ok. Así es. Seguimos. Bueno, creo que nada más hasta aquí llegó. Porque ya todo lo demás ya está más valido. Ok. Bueno, esto es todo lo que era la vía, que es el límite de la colonia agraria y la colonia La Paz. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos y hasta luego.